Saludo a toda la audiencia de la revista Medicina y Salud Pública. Les habla Diana Castañeda y hoy nos acompaña la doctora Marimí Rodríguez, quien es fisiatra y nos hablará sobre los nuevos tratamientos para pacientes con enfermedades reumáticas. Bienvenida doctora. Saludo por la invitación. Bueno doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Comencemos por comentarle a las personas cómo es la forma para detectar las enfermedades reumáticas. Bueno, pues las enfermedades reumáticas, ¿verdad? Es una gama bien amplia de múltiples condiciones que pueden ser tanto inflamatorias como no inflamatorias, ¿verdad? Y enfermedades reumáticas que son no inflamatorias como la más común que es la osteoartritis, ¿verdad? Se considera como una enfermedad reumática. Y de ahí en adelante pues hay diversas condiciones reumáticas. Dentro de ellos lo más importante es el historial, ¿verdad? Y el examen físico. Cada una pues tiene sus particularidades. Y luego de que uno haga un historial y un examen físico adecuado, pues obviamente los laboratorios que son los que nos confirman qué tipo de condición tiene el paciente. Usualmente cuando es una artritis degenerativa, ¿verdad? La que llamamos osteoartritis o artritis de la edad, los laboratorios van a estar normales, ¿verdad? Si usualmente estamos hablando de algo más pues inflamatorio, ya sea artritis inflamatoria, artritis de la psoriática o las diferentes artritis, hasta, ¿verdad? Lucus, te puede dar presentaciones de articulares adicionalmente. Pues son unos laboratorios en específico, tanto pueden ser laboratorios en suero como otro tipo de laboratorios, aspiraciones a las articulaciones o hasta en placas o en radiografía se puede ver, ¿verdad? Alguna, algo específico de cada condición. ¿Cuáles son los síntomas que deben tener en cuenta los pacientes que creen que pueden estar teniendo afectaciones reumáticas? Lo primero y lo más que ellos se van a quejar, ¿verdad? Es dolor en las articulaciones. De ahí en adelante puede ser hinchazón, entumecimiento, lo que ellos le llaman como, ¿verdad? Stiffness en inglés, pero entumecimiento, que esa rigidez que usualmente ocurre por la mañana, dependiendo del tipo de artritis, puede durar un corto plazo, menos de media hora si es una artritis degenerativa, más de media hora si es una artritis reumática. Aparte de eso, pues, puede entonces también tener manifestaciones sistémicas. Actualmente las artritis inflamatorias pueden ser manifestaciones sistémicas como cansancio, pueden tener también problemas cardiovasculares o pulmonares. De ahí, pues, un montón de cosas que pueden presentar. Pero en cuanto a la parte articular, pues, más bien son hinchazón, entumecimiento, dolor, y de ahí, pues, su limitación, lo que eso, ¿verdad? Trae, que son limitaciones físicas. Bueno, doctora, ya detectando la enfermedad, ¿cuáles son los métodos de rehabilitación que se utilizan para este tipo de enfermedades? Pues nosotros hacemos, ¿verdad? Esto es un trabajo en conjunto que hacemos con los especialistas que son los reumatólogos. Porque si son artritis inflamatoria, pues sí, vamos a necesitar unos medicamentos específicos para estas condiciones. Cuando son osteoartritis generales, ¿verdad? Pues sí, empezamos un programa de rehabilitación que incluye, obviamente, esto no va a curar la condición, sino a controlar o a evitar que esto progrese más rápidamente. Y lo que tratamos es de fortalecer estos músculos para poder compensar por ese problema, ¿verdad? De la articulación. Les recomendamos al paciente, ¿verdad? Ejercicios de flexibilidad, ejercicios de fortalecimiento y tratar de evaluar si hay algún problema biomecánico que pudiéramos corregir, algún desbalance muscular que esté despeorando la condición y entonces trabajar con eso. Y ahí, ¿verdad? Pues se incluyen diferentes modalidades, calor o frío, dependiendo en qué etapa, si es agudo, usualmente tendremos a utilizar un poquito más el frío, ¿verdad? No queremos que una articulación que esté hinchada a ponerle calor y obviamente aumentarle más la hinchazón a esa articulación, sino que empezamos trabajando con el frío, luego calor y así diferentes tipos de modalidades. También tenemos estimulación eléctrica, que lo que hace, ¿verdad? Es ayudar, ¿verdad? A disminuir ese trínsito de dolor para que el paciente pueda trabajar con el ejercicio que se le va a recomendar. Perfecto. Bueno, doctora, este es un medio dirigido para la comunidad en general, pero nos ven especialmente los profesionales de la salud que quieren estar siempre como a la vanguardia con todos los métodos y los tratamientos nuevos que salen para todo el tipo de enfermedades. ¿Qué hay de nuevo en la literatura para estas enfermedades, tratamientos? ¿Cómo están avanzando las investigaciones en cuanto a medicamentos para curar estas enfermedades? Obviamente, cada día salen medicamentos inmunomuladores nuevos para estas condiciones reumáticas. En términos de los últimos estudios, en realidad, pues se está trabajando mucho con lo que es las llamadas células madres, el plasma rico en proteínas, múltiples tratamientos que todavía están en su estudio, todavía no son aprobadas específicamente por el FDA para utilizarlas, pero sí, se están haciendo cada vez más estudios para poder, ellos lo que están tratando es ver si estas células madres regeneran este cartílago, esta articulación que se ha dañado, y sí, cada día más se hacen estudios con plasma rico en proteínas, que es un extracto del mismo suero del paciente, y hasta muchas compañías que están tratando de trabajar con las células madres, que eso es un poquito más difícil. Bueno, doctora, estas enfermedades reumáticas, pues en realidad son múltiples, como para poder ahondar en cada una de ellas, pues no se extendería mucho el tiempo, pero ¿cuál considera usted que puede ser la más importante que podamos de pronto transmitir información en este momento? Bueno, definitivamente la osteoartritis, ¿verdad? Que es una artritis que no es inflamatoria, sí puede tener sus exacerbaciones de inflamación, por eso se le puede hinchar la articulación al paciente, pero definitivamente es la más común, es la que probablemente a todos vamos a llegar a ella, porque simplemente es un desgaste en la articulación, es un desgaste de ese cartílago, se va lastimando ese cartílago, específicamente porque, ¿verdad?, sobre uso, where and there, algunos atletas, pues un poquito más temprano, por tanta carga que se le da a esa articulación, en realidad todos vamos a padecer de ella, así que yo creo que la osteoartritis es la más importante. Este, también es bueno, ¿verdad?, aclararle al paciente que no todas las osteoartritis quiere decir que tiene una artritis reumática, ¿verdad?, ellos confunden mucho el tener desgaste de la articulación con tener artritis reumatoidea, y artritis reumatoidea, que es otra bastante, ¿verdad?, que se habla muchísimo, es una condición que es más inflamatoria, que es algo sistémico, que afecta a muchos otros órganos, que no solo es la articulación, y más bien la osteoartritis o artritis degenerativa es específicamente de las articulaciones. La diferencia entre ellas, ¿verdad?, en la osteoartritis vamos a tener un entumecimiento que va a durar menos tiempo, ¿verdad?, usualmente el paciente puede tener, ¿verdad?, diferentes articulaciones envueltas, que va a ser más asimétricos, ¿verdad?, puede ser más en un área que en otra, la artritis reumatoidea tiende a ser un poquito más simétrica, tiene unas deformaciones, ¿verdad?, deformidades más específicas en las manos, como que se les viran los deditos, en la osteoartritis, sí, tú vas a ver, ¿verdad?, que les crece algunos nodulitos en las muñecas, ¿verdad?, y en el área de los nudillos a los pacientes, pero no se deforma tanto el paciente en esa articulación. Y yo creo que, ¿verdad?, esta es la osteoartritis de la más, ¿verdad?, que vamos a ver en el día a día, y la que trabajamos nosotros, la oficiatra más en directo, porque trabajamos todas, pues la que vemos siempre en la osteoartritis. Bueno, doctora, ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos puede hacer a las personas en general para evitar este tipo de padecimientos? Sí, mira, obviamente mantenerse activo es lo más importante. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo masa muscular, vamos perdiendo flexibilidad, lo cual afecta tus articulaciones. Es importante, primordialmente, mantener un buen peso, ¿verdad?, si tenemos un peso, ¿verdad?, si estamos obesos, si estamos con una carga adicional en el cuerpo, eso afecta tus articulaciones. Este, mantenerte haciendo ejercicio, una dieta, ¿verdad?, balanceada. Hay estudios que se han hecho con suplementos, ¿verdad?, como es la glucosamina y la conditina, es de los más que se recomienda. Y hay estudios muy buenos que sí funciona, la recomendación como tal de la academia de fisiatría, es que se utilice por seis meses, se le dé un trial de seis meses para ver, ¿verdad?, cómo le va al paciente, paciente es que le va súper bien y solamente con eso, ¿verdad?, pues no es que detiene, ¿verdad?, el progreso de la condición como tal, pero alivia, ¿verdad?, ellos encontraron que en términos de alivio del dolor, hay pacientes que reportan muy buen alivio del dolor. Así que la recomendación es utilizarlo por seis meses. Si no te funciona, pues obviamente no perder el dinero, ¿verdad?, no seguir gastando en estos suplementos. Y por lo demás, ¿verdad?, una buena nutrición, alimentación, ejercicio, que no sea de alto impacto para esa articulación o que el ejercicio te esté causando dolor, pues eso limitarlo. Ejercicios buenos como la natación, bicicleta, lloviar, ¿verdad?, si es este suave, lento, también se puede hacer. Hay pacientes que piensan que una vez tienen osteoartritis no pueden volver a correr, la realidad es que no es así, ¿verdad?, evitar el impacto fuerte en esa articulación y se puede modificar con otro ejercicio. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. No, está bien, gracias por la invitación, gracias a ustedes por contactarme y es un placer. Bueno, así hemos finalizado una edición más. Muchísimas gracias por acompañarnos y le recordamos seguirnos en nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.